Hola, muy buenas noches. Vámonos con este tema y a entrarle, ya veíamos la pregunta del día, qué técnico debe de irse y es que están involucrados los equipos en esta situación. Más allá de la tabla del descenso que a Pueblas, al que le afecta Gabriela, Pachuca me parece que es la gran decepción de este torneo. Creo que Diego Martín Alonso, el técnico, no ha logrado encajar bien. Cuando vimos que en el draft el presidente Chucho Martínez decía que era el mejor plantel y que bárbaro que rompieron esquemas con el japonés que venía del Milán. Y bueno, pues un plantel muy importante y no han tenido un triunfo. ¿Qué pasa con Pachuca? Están mal. O sea, yo no sé si es el técnico, los jugadores, directiva no, porque directiva hemos visto que siempre han manejado muy bien la directiva y tienen una institución maravillosa, pero algo pasa con Pachuca. Y para mí Pachuca y Xolo son los peores. Pizarro y Chucky dependientes. No, para nada. Lo de Pachuca es enteramente circunstancial, por favor. Van tres partidos, no nos volvamos locos. Les han jugado muy bien los tres, le jugué el mejor partido. Pero no han ganado los tres partidos. No importa. El primer partido con Pumas perdieron. No importa. Con Pumas. Y el segundo con el América, que está igual de mal. Bueno, el América no está tan mal como Pachuca. No, pero el... No, por favor. Con el América puede perder. Van tres fechas. No echen campanas al vuelo ya. Queremos correr técnicos en la fecha número tres. Por favor. El Pachuca, yo les garantizo, no nada más que no va a estar en peligro en los últimos lugares. Yo aquí apuesto a que el Pachuca califica y califiquen bien. Y además se vuelve contendiente importante, Rigo. Se vuelve contendiente importante a lo que puede ser el campeonato. Y no lo digo, Eduardo Coutet, ¿no me vas a apostar? O sea, Tijuana no ha ganado. Por supuesto, se ve que la ausencia del Piojo. No, el Piojo, otra vez. A ver, Gaby, llevamos tres fechas. El Tijuana se desarmó. Se fue gente como Avilés Hurtado. El Piojo, Miguel Herrera, también se va. Bueno, es un equipo que está en reconstrucción, que trae muy buenos refuerzos. Yo tampoco le veo ningún problema. A mí me preocuparía el Puebla. Ese sí lo veo fatal. Cambiando alineaciones. Juegan con diferentes esquemas tácticos los tres partidos que han pasado. Llevan un tiro a gol en tres partidos, señores, el equipo de Puebla. Los Cholos es el menos culpable. Pero el Puebla empató en la segunda jornada con Morelia. O sea, no está tan mal como Pachuca y que Pachuca no ha ganado. No importa. Tijuana no ha ganado. No importa. Va tres semanas. Por supuesto que ha tenido buenos partidos, pero con Morelia empató. Un empate no es tan malo. ¿A ti te parece mejor equipo Puebla que Cholos o Pachuca? Pues no tan mal. Es que ahorita Pachuca tiene que ganar. Es una institución que tiene que ya dar resultados. Más con los jugadores que tienen. Tienen que ganar ya. Pero va a ganar. A ver, ¿tú te acuerdas del campeonato pasado? ¿Quiénes iban los primeros lugares, las primeras dos o tres fechas? ¿Y cuáles de ellos no calificaron? La mayoría. No es difícil. No es raro. Están empezando temporada. El caso de Cholos, desarman el equipo. Se va a Miguel Herrera. Es un equipo que está en reconstrucción. Es el menos culpable. Sufre bajas. Coudet, el Chaco. Perdón, el Chacho. Un hombre que llega de Rosario Central, que los calificó a dos finales de Copa. Inclusive la Copa Libertadores. Trae buenos nombres. Serón de alta gusto. O sea, ¿tú también apuestas entonces por Cholos? Gustavo Bou. No, no apuesto por Cholos, pero que son mejores equipos que Puebla. Yo lo único que te puedo, lo que sí te podría apostar, mi querida Gaby, es que al final del torneo no van a estar ni siquiera parecidos en lugares en la clasificación. Ni Cholos ni Pachuca con Puebla. Pero ni siquiera cerca. ¿Y León? León tampoco. León yo creo que debe levantar, no tanto como Pachuca, el hermano mayor. Yo creo que Pachuca es un serio contendiente. Cholos le está pasando muy mal. Cholos viene de ser dos veces el superlíder en los dos últimos torneos. Y ahorita está desinflado, pero tiene mejor equipo que esto. Es más, hasta ya perdió visión. Bueno, Cholos siempre a verlo, Miguel Herrera, líder dos torneos que no había pasado. Entonces ahorita también con Eduardo Coudet está difícil para Cholos. Gaby, línea por línea, ¿cuál de estos cuatro equipos es el que menos podría encarar un torneo de 17 fechas? El que menos. Por ejemplo, Pachuca hablábamos de que se reforzó muchísimo. Lejos Puebla. Lejos Puebla es el primer equipo. Por ejemplo, León, León también perdió jugadores importantes. Pero que va a venir de un empate contra Cruz Azul. No está tan, pero exigir ya los Estados Unidos. Cruz Azul es... Pachuca está en nombre de todos y están todos. Uno menciona que está mal y Pachuca ya tiene que ganar sí o sí. No va a ganar. Pachuca se va a recuperar. A presionarse más de lo que ya está. Yo creo, mira, quedan 14 fechas para calificar. Y ahí empieza la segunda parte del torneo, la parte importante. Que el Pachuca va a ser un serio contendiente, no tenga ninguna duda. Que el Puebla esté en problemas serios, Rigo, y yo creo que es candidato al descenso, creo que tampoco tenemos ninguna duda. Lo que está pasando en Puebla es drástico. El Chiquis García lleva tres partidos y a lo mejor le quedan tres de vida, Gaby. ¿Crees que ya lo quieran sacar? Pero es que en este fútbol, el fútbol mexicano, yo creo que ya le está sobrando tiempo. Si aquí es donde toman esas decisiones precipitadas, somos los reyes en ese sentido. Mira, ya para terminar, aquí está el tema del cociente. Veracruz, Atlas, Querétaro, Puebla y Cruz Azul. Que creo que Querétaro y Cruz Azul, como han planteado el torneo, al igual que el Atlas, se van a escapar rápido de esta zona. O sea, que Puebla va a bajar la tabla. Pero, pues, habrá que verlo, ¿no? Puebla y Veracruz son los que se van a quedar. Y son los peligrosos. El mejor juez es usted. Nos vamos a ir. ¡Gracias!